Muy buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periodico Mi Tierra Nos encontramos desde esta ruta que va de Las Anches Viques hasta San Roque Que está en muy malas condiciones con Don Roger Bogantes Que no es vecino aquí del barrio Eliseo Porque el próximo domingo un grupo de vecinos se han organizado Para por lo menos tapar los huecos Por lo menos de esos 200, 300 metros Que está la ruta muy complicada Aquí podemos observar como pasan los vehículos Ya es una calle que está en muy mal estado En este sector antes de llegar a la feria y a los tribunales de justicia Es crítico ya el hueco que hay Don Roger, muy buenos días Y cuéntenos lo que los vecinos se han organizado Y lo que van a realizar el próximo domingo Perdón, sí, muy buenos días a todos Y a el otro y al periodo de Tenerife Le agradezco por la visita Sí, la idea es que aquí en el barrio nos hemos organizado Los vecinos y parte del comercio que hay por aquí Ya estamos cansados Ya ustedes saben los que pasan por aquí a diario Que hay un problema serio, no serio, no seriosísimo Y mucho de eso aquí no ha ocurrido un accidente Porque dichosamente tenemos un muerto ahí y la gente para Pero si no yo no sé qué hubiera pasado La idea nuestra es no echarle la culpa a nadie Ni aquí al presidente municipal Ni al MOF ni a nadie Porque el cuento es que esta calle es ruta nacional Y nadie la toca Y nadie la puede tocar No, no, ¿qué es eso? Aquí está en juego la vida de las personas Y por eso nosotros nos vamos a organizar El domingo a las 5 de mañana vamos a estar por aquí Este, con unos sacos de concre mix Que ya tenemos Vamos a poner cinta amarilla para que nos lo espete Y ahí podamos durar Este, pues puede durar unos 4 o 5 horas el cemento Para que pegue bien Entonces, como les digo La idea es organizarnos y hacer algo Sabemos de que el gobierno y las autoridades tienen problemas Sí, pero hay que hacer algo Entonces, para eso estamos nosotros aquí Un grupo del barrio de Liceo León Cortés Don Roger, ¿cuánto va a ser la distancia que van a cerrar de huecos? Bueno, vamos a arrancar de ahí Aquí donde estamos, Don Fito Es la parte crítica La mamá de los huecos Esto es como la mamá de todos Aquí vamos a empezar Y a tapar este que es el más grande Y después arrancamos de la bomba Sánchez Víquez Que ahí hay 2 o 3 huecos terribles Y de ahí arrancamos hasta donde nos alcance Ahorita tenemos 18 sacos de concre mix Cinta amarilla y 2, 3, 4, 5 constructores que nos van a acompañar Y así como les digo Arrancamos de la bomba Sánchez Víquez hasta donde nos alcance ¿Cómo han logrado organizarse? Sí, pues en realidad es el cansancio de pasar por aquí Y todos los días usted puede ver el tránsito Que unos hacen a que apiastre en el hueco Y se topan otro carro por allá Y eso es cansado Eso es cansado Y ya no soportamos más Entonces decidimos que Con una pequeña contribución del comercio Y los vecinos Eso pues por lo menos duramos 2, 3 meses Con un poco de paz en ese sentido Ahora, si alguna persona quiere colaborar con ustedes ¿Cómo hacen para contactarlos? ¿O cómo ustedes están planificando este tema? Bueno, mire Momentáneamente Estamos bien así como estamos Vamos a ver Qué es lo que sigue Cualquier cosa Creo que con esto solucionamos este problema Que hay por lo menos de aquí Hasta el frente del Liceo León Partizo Y esperar el cambio El traspaso de poderes Para ver si el nuevo gobierno Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes Y el CONAI De buenas por todas Intervegan en esta ruta Que va desde aquí de Sánchez Víquez Hasta San Roque, ¿verdad? Que está muy mal de las condiciones Sí, sí, usted tiene razón Como ayer lo decía El nuevo ministro Que recibió orden del gobierno Que lo primero que tiene que hacer Es solucionar los problemas graves Y si esto no es grave para Grecia Entonces, ¿qué es grave? No sé O están esperando que algo pase No, no, esto es gravísimo Y eso lo están soportando Todos los conductores que pasan por aquí Así que más grave que esto Actualmente en Grecia no hay No, 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 esto es grave que esto